El equilibrio que tenía que haber entre la emoción y la cognición, que a más emoción menos cognición, ¿recuerda? Y recuerda que en este mismo curso, en las lecciones anteriores, hemos estado hablando de que el estrés provoca carencias o provoca problemas en el aprendizaje. Entonces, cuando el nivel de estrés sube en el perro, el perro pierde la capacidad de concentración y de aprendizaje. Y esto hemos de tenerlo muy, 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 muy presente, muy presente, porque a veces queremos enseñar al perro con calzador las cosas cuando el perro nos está manifestando unos signos de estrés del libro. Y nosotros RQR en querer a lo mejor enseñarle algo o RQR en querer conseguir algo del perro cuando el perro no puede. No puede porque no se puede concentrar y no puede porque no puede aprender. Y no es algo que él elija. Es un proceso, recuérdalo, es un proceso biológico que tiene mucho que ver ahí toda la parte de las hormonas y toda la parte de los neurotransmisores. La adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, el gamma... Todos estos neurotransmisores, que algunos hacen también función de hormona, tienen mucho que ver con respecto a que el perro no pueda concentrarse, porque si los niveles de estos neurotransmisores no están trabajando bien, no son óptimos, su cerebro no se va a poder concentrar. Y si su cerebro no se puede concentrar, no puede aprender, no tiene capacidad de aprendizaje. Por eso digo que es muy importante que sepamos todo esto que hemos visto en todas estas lecciones de cómo funciona el estrés en el cuerpo, qué lo provoca y qué está pasando dentro del cuerpo para poder entender las reacciones de nuestro perro. Porque a veces nos enfadamos con nuestro perro, podemos decir que este perro es tonto, o este perro no aprende, o este perro no sé qué, cuando lo que está pasando es que internamente hay un baile hormonal y hay un baile de neurotransmisores que hace imposible que el perro se concentre, que hace imposible que el perro aprenda nada. Entonces, igual que te dije en la lección pasada de las transmisiones, de que tenemos que empezar a coger responsabilidad de nuestra gestión emocional, aquí te digo que tenemos que ser responsables de tener todo este conocimiento para poder entender que no es culpa del perro, que en un proceso, que el perro está viviendo un proceso de estrés, el hecho de que no aprenda, de que no pueda aprender o de que no se pueda concentrar, de que pueda estar más en babia que en otra cosa, de que nos esté emitiendo un mogollón de señales de calma, o un mogollón de señales de estrés, de que el perro esté diciendo, no puedo más, no puedo más.